Hey muy buenas a todos amigos aquí DRAKUGAMER con un nuevo vídeo de canaima de cómo cambiar de usuario en canaima cómo quedarse un usuario porque por lo menos tengo aquí sesión de canaima ok bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a inicio sistema administración usuarios y grupos ok esperan a que carguen a que cargue aquí voy a pedir una contraseña ok yo se la voy a dejar en la inscripción que es C mayúscula 4N1MA ok aquí está el del normal si queda en grasa un usuario le dan aquí añadir aquí está la contraseña yo se la voy a dejar en la inscripción ok listo escriben el nombre de la cuenta que van a utilizar le dan a aceptar ok esperan listo aquí van a la contraseña crean su contraseña otra vez y listo le dan a aceptar esperen no combina a ver este vamos a poner cristian aquí cristian listo aquí está y le dan cerrar y listo amigos ya tienen su usuario ok la nada más le tienen que dar aquí cerrar la sesión cambiar de usuario ahí está y ponen su contraseña ok bueno amigos suscríbanse y nos vemos en la próxima chau chau